Ahora se prendió la fiesta en montaña Montañita 14 de febrero, aquí estábamos presentes En corto, de mente lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y con ti no quiero no perdirlo El amor no lo soporto